Manchester City, cuadro dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, despachó el martes 4-1 a Hull para acceder a las semifinales de la Copa de la Liga, mientras que Everton y Stoke también avanzaron con victoria ante rivales de la segunda división de fútbol inglés. El delantero marfileño Wilfried Brony abrió el marcador para el City a los 12 minutos al aprovechar el remate del volante belga Kevin De Bruyne desde fuera del área que había pegado contra un poste.